qué tal inversionistas sean bienvenidos un nuevo vídeo aquí en el canal de youtube el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y también muy 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 pedido por ustedes como comunidad sobre todo en mis redes sociales como instagram me preguntan bastante andrés en qué plataformas puedo invertir mi dinero de una manera segura primero que nada quiero aclarar que tenemos comunidad de todas partes de latinoamérica e incluso de algunos países de europa pero este vídeo va a ser 100% centrado a las comunidades de méxico es decir a las personas que quieren empezar a invertir su dinero con muy poco y desde méxico porque porque a final de cuentas creo que se requiere bastante tiempo para como tal aclarar los distintos tipos de plataformas en los distintos países entonces primero voy a empezar con méxico y después iré con latinoamérica y con los países de europa ahora bien empezando con el vídeo vamos a recordar que para invertir en la bolsa de valores necesitamos lo que se denomina como un broker que en pocas palabras es un intermediario financiero que nos permite conectarnos con la bolsa de valores simplemente es una plataforma en la cual vamos a poner nuestro usuario en nuestro contraseña y vamos a poder invertir dinero en las acciones fondos y fibras de nuestro interés a final de cuentas los brokers en el sistema financiero mexicano son casas de bolsa por lo cual son empresas ya reguladas a lo largo del tiempo por la comisión nacional bancaria y de valores en las cuales podemos invertir nuestro dinero con muchísima muchísima seguridad entonces vamos a empezar a discutir cuáles son las casas de bolsa más interesantes en las cuales podemos empezar a invertir rápido fácil y sencillo y además con poco dinero y pues cuáles pueden ser las que se adaptan más a tus necesidades a final de cuentas hay distintas casas de bolsa vamos a ver características particulares de cada una y al final llegaremos a una conclusión de cuáles son las que te pueden servir más para ti primero que nada si nosotros queremos estar seguros que la plataforma en la cual vamos a invertir y depositar nuestro dinero es una plataforma confiable es muy importante que revisemos la regulación que la respalda en el caso de méxico el sistema financiero mexicano está regulado por la comisión nacional bancaria y de valores que probablemente es el organismo regulatorio de todo este tipo de actividades financieras por lo cual si los brokers o las plataformas que has visto en internet no salen dentro de este vídeo o a final de cuentas no cuentan con la regulación de la comisión nacional bancaria y de valores pues deberíamos de investigar los dos veces hay algunos brokers internacionales es decir que funcionan desde cualquier parte del mundo que no precisamente cuentan con la aprobación de la comisión nacional bancaria y de valores sin embargo para tener una mayor seguridad y poder estar respaldados por nuestro propio gobierno aquí en méxico lo ideal es que estén reguladas por la comisión nacional bancaria de valores para poder contar con este respaldo por las autoridades ahora bien existen muchísimas casas de bolsa en méxico sin embargo por cuestiones prácticas y porque no todas nos permiten invertir con poco dinero no todas forman parte del vídeo así que el día de hoy vamos a ver las cuatro casas de bolsas de las cuales puedes empezar a invertir con relativamente poco dinero y muy rápido y sencillo ahora bien para poder simplificar la comparativa correcta entre cada una de estas plataformas vamos a analizar cuatro puntos importantes sobre ellas número uno la historia y quién es la institución que nos respalda número dos las comisiones por compra y venta número tres vamos a analizar cuál es el monto mínimo para empezar y número cuatro los servicios que ofrece a final de cuentas con esta métrica comparativa podemos tomar una decisión más informada y realmente saber cuál es la mejor plataforma que se adapta a nuestras propias necesidades recordemos que como cada plataforma es diferente va a haber algunas personas que les va a servir más una y otras personas va a servir más otra por lo cual es muy importante tener todo acomodado de una manera bastante intuitiva para que podamos entender cuáles son los pros y contras de cada una de las plataformas vamos a empezar con la primera casa de bolsa analizar que es bursanet en la parte de la historia podemos entender que bursanet está respaldada por actinver casa de bolsa la cual es una casa de bolsa con bastante renombre y bastante historial en el país mexicano y al final de cuentas cuenta con mucho prestigio en la comunidad financiera ahora bien en la parte de las comisiones bursanet se maneja un esquema de comisiones bastante interesante que nos puede llamar mucho la atención dependiendo de cuánto dinero invertamos el esquema de comisiones de bursanet parte de cuatro rangos distintos en diferentes cantidades de dinero y va estructurado de la siguiente manera si tú tienes de cero a un millón de pesos la comisión que se te cobrará de compra y venta será de 0.25 por ciento por título en pocas palabras si tú vas a comprar una acción que te cuesta mil pesos ésta te terminará costando mil dos pesos con 50 centavos después avanzamos al siguiente rango de 1 a 5 millones de pesos en el cual la comisión disminuye a ser de 0.20 por ciento por transacción continuando así con el rango de 5 millones a 10 millones de pesos con una comisión de 0.10 por ciento por transacción ahora bien en cuanto al monto mínimo bursanet nos permite crear una cuenta desde mil pesos mexicanos lo cual es una cantidad bastante accesible aunque la plataforma recomienda que nosotros empecemos con 10 mil pesos mexicanos realmente podemos empezar desde mil y elegir las acciones que más nos llamen la atención ahora bien avanzamos con la segunda plataforma de inversión que es gbm plus gbm plus es una plataforma directa de gbm que es grupo bursátil mexicano y es una casa de bolsa 100% mexicana y uno de los principales promotores de inversión en la bolsa mexicana de valores es una plataforma que ha tenido muchísima popularidad en los últimos tiempos debido a su gran inversión en publicidad en distintos medios como puede ser youtube e incluso panorámicos ahora bien en cuanto al esquema de comisión de gbm es bastante similar que el de bursanet sin embargo con una pequeña diferencia las comisiones como se ven en la tabla que estoy presentando aquí son las siguientes de mil a un millón de pesos tendrás una comisión de 0.25% de un millón de pesos a 3 millones de pesos tendrás una comisión del 0.20% de 3 millones a 5 millones de pesos una comisión del 0.15% de 5 millones a 10 millones una comisión del 0.125% y por último si tienes más de 10 millones tendrás una comisión del 0.10% de igual manera que en bursanet las comisiones disminuyen a medida que tú tengas más capital invertido en la plataforma en la gama de servicios podemos encontrar que gm tiene una paleta de productos financieros más alta contamos con smart cash que a final de cuentas es una plataforma en la que te permite invertir en ctes y que tu dinero esté en efectivo para que lo puedas retirar dentro de los horarios determinados de tiempo es una forma conservadora de invertir tu dinero y que éste crezca una manera muy moderada pero segura con el tiempo después tiene un world management que a final de cuentas es una inteligencia artificial que te hace un portafolio en base a una serie de preguntas determinadas en la cual si tú no eres muy experto puedes probarlo personalmente no utilizado esta herramienta pero creo que puede ser útil para algunos pequeños inversores que no quieran pasar mucho tiempo en su aprendizaje después tiene el tradicional trading donde puedes invertir en acciones fibras y ETFs al igual que en bursanet en instrumentos nacionales de la bolsa mexicana de valores y en instrumentos internacionales mediante el sistema internacional de cotizaciones por último algo interesante que tiene es trading pro que es una alianza que tiene con drive wealth donde tú puedes como tal comprar acciones directamente de la bolsa de los eeuu y comprar pequeñas fracciones de acciones es decir que puedes comprar acciones que a lo mejor cuestan mil pesos pero comprar desde 20 pesos de esto lo cual es una herramienta bastante interesante para los que quieren empezar a invertir en empresas muy importantes sin necesidad de invertir mucho dinero ya que puedes empezar con sólo 20 pesos mexicanos ahora bien en cuanto a montos de apertura puedes abrir tu cuenta desde 100 pesos mexicanos en gbm lo cual es un monto bastante interesante para que puedas incluirte en el mundo financiero y cada vez ir aportando más a tu vida financiera ahora vamos a avanzar con la tercera plataforma la cual es e vector en cuanto a su historia podemos recordar que vector está respaldada por vector casa de bolsa que es otra casa de bolsa bastante reconocida en el país en cuanto al esquema de comisiones es bastante diferente a los pasados brokers y puede ser bastante interesante para aquellos que quieran invertir una cantidad más grande de capital normalmente vector cobra una comisión de 0.35 por ciento por transacción y una comisión de 0.15 por ciento por transacción intradía sin embargo tú puedes elegir la opción de cuota fija mensual en la cual se te va a cobrar una mensualidad si tienes más de cierto dinero esto resulta bastante conveniente porque si tú tienes unas cantidades muy grandes y estás haciendo transacciones con todo este capital todo el tiempo muy probablemente tus comisiones sean muy costosas así que vector tiene esta función para facilitarnos a los que manejamos capitales un poco más grandes pues las comisiones y que los costos sean más baratos a final de cuentas por último en e vector necesitamos un monto mínimo de 10 mil pesos mexicanos para poder invertir en la plataforma en cuanto a los planes de cuota única son bastante interesantes para aquellos que tengan cantidades más grandes porque a final de cuentas las comisiones pueden ser bastante significativas si manejas millones de pesos y aquí es donde te lo vamos a ejemplificar existen dos planes de cuota única en e vector cuota única mensual y cuota única anual puedes tener una cuota única mensual de mil 250 pesos hasta sumar medio millón de pesos en tus operaciones después de ahí se te cobra una comisión de 0.15 por ciento por transacción por otra parte tienes una cuota única anual de 13 mil 750 pesos hasta topar 6 millones de pesos como talentos operaciones después solamente una comisión de 0.15 por ciento por transacción este esquema llega a ser bastante útil para aquellos que tengan cantidades más fuertes en inversiones porque eventualmente si transacciones mucho con este dinero las cantidades podrían superar fácilmente estos montos de comisión por lo cual si tú tienes una cantidad más grande de dinero al momento de invertir es bastante interesante este esquema por último vamos con la cuarta plataforma de inversión cúspit cúspit es una casa de bolsa 100% digital es decir que no tiene tanto tiempo en el mercado pero de igual manera cuenta con todas las regulaciones correspondientes una de las ventajas que vi en esta plataforma es que cuentan con un simulador de la bolsa de valores completamente gratuito en pocas palabras podrías probar un poco qué significa invertir en la bolsa de valores sin invertir dinero real podrías incluso probar algunas estrategias que hayas aprendido en los cursos que damos o simplemente algunas estrategias que te llamen la atención comprar algunas acciones ver cómo se siente ver el mercado las plusvalías y las minusvalías y después decidir si te gusta y quieres invertir en la plataforma real ahora bien las comisiones son una historia diferente las comisiones de compra y venta son de 0.40 por ciento las cuales son las más caras que hemos visto hasta el día de hoy asimismo la plataforma te cobra un costo mensual de mantenimiento de tu portafolio de inversión que equivale al 0.99 por ciento de tu portafolio total en pocas palabras si tuvieras 10 mil pesos invertidos se multiplicarían esos 10 mil pesos por 0.99 por ciento entre 12 por lo cual en este caso estarías pagando dos comisiones la de compra y venta de 0.40 por ciento y como tal la tarifa mensual que te cobran de mantenimiento de portafolio por último la plataforma te permite iniciar desde 100 pesos mexicanos lo cual es un monto bastante accesible para todos los que quieran empezar a invertir con muy poco dinero ahora bien una vez estudiadas y entendidas estas cuatro plataformas muy probablemente estás preguntando pero cuál es la mejor o cuál debería elegir quiero que sepas que no existe una respuesta absoluta para todos los que están viendo este vídeo a final de cuentas todos contamos con necesidades diferentes y algunas plataformas pueden servir más que otras por ejemplo si tú eres una persona que va empezando en el mundo de la borsa de valores y quiere empezar a invertir con poco dinero tanto como gbm como bursa net pueden cumplir con este factor ya que las dos tienen la menor comisión del mercado y al mismo tiempo tienen montos muy accesibles de entrada 100 pesos y mil pesos respectivamente ahora bien que si te interese el tema de las acciones fraccionadas y comprar pedacitos de acciones desde 20 pesos gbm con su herramienta de trading global te ofrece esta característica única y puede ser bastante interesante para ti por otra parte si tú cuentas con un capital más amplio y quieres reducir el costo de las comisiones el vector puede también ser una muy buena opción ya que con su plataforma y con su estrategia de cuota única mensual y anual pues te puede ahorrar bastante dinero en comisiones en dado caso que tengas montos más grandes de manejo así que a final de cuentas las cuatro plataformas son bastante buenas sin embargo te recomiendo que utilices la que más se adapte a tus necesidades tienes un capital pequeño o si tienes un capital grande y sobre todo qué tan constante desearías estar en la plataforma para poder utilizar todas las herramientas por último una de las dudas que surgen generalmente el momento de invertir en la bolsa es andrés y qué pasa si mi casa de bolsa quiebra es decir qué pasa si las plataformas donde invertí mi dinero el negocio detrás quiebra qué pasa con mis acciones qué pasa con mi dinero y qué pasa con mis valores quiero que sepas que en méxico existe un organismo llamado el indeval que es el que se encarga de la custodia y la compensación de todos los títulos financieros registrados en el rnv o en el registro nacional de valores que se encarga de registrar todas las transacciones de títulos de renta variable que están en la bolsa de valores por lo tanto si alguna de tus casas de bolsa donde tengas tu dinero quiebra o pasa un mal momento todos sus títulos y todas tus acciones van están respaldadas por el indeval y por la ley por lo tanto no tienes por qué preocuparte de los negocios particulares ya que a final de cuentas la ley te respalda esta es la parte súper importante que te decía de la regulación y por eso nos importa mucho que la plataforma en la que estemos invirtiendo esté regulada por la comisión nacional bancaria de valores porque en caso de una emergencia financiera siempre podemos contar con el respaldo de la ley y bueno inversionistas esto es todo por hoy espero te haya servido para aclarar todas tus dudas y para que puedas empezar a invertir desde cero esta comparativa estoy seguro que te va a servir para que tú puedas elegir la plataforma que más se adapta a tus propias necesidades de inversión y para que empieces a invertir lo más antes posible te dejo en la parte de descripción mis redes sociales instagram facebook y twitter y te reto a que te suscribas y pongas la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas otro próximo vídeo también ponen los comentarios cualquier duda o comentario que no te haya quedado claro y nos vemos en un próximo vídeo de finanzas